Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo y servidor, Oscar Arturo Cruz Hernández, quien les da la más cordial bienvenida a este video número 16, en el que vamos a aprender a inscribir de manera manual a usuarios en un curso en específico. En los videos anteriores aprendimos a cómo crear cursos, cómo matricular usuarios utilizando un archivo CSV durante la subida avanzada de usuarios. Pero en esta ocasión vamos a aprender a inscribir a estudiantes de manera manual en algún curso que nosotros deseamos. Para eso vamos a entrar en primer lugar a nuestro sitio, a nuestra plataforma donde estamos trabajando. Para este curso estamos empleando la plataforma de clairanetworks.net, diagonal Moodle, 303, diagonal Moodle. Accedemos a nuestra plataforma con nuestros datos de administrador. Posteriormente vamos a acceder al bloque de administración. Y una vez que estemos dentro del bloque de administración, vamos a irnos a cursos y a gestionar cursos y categorías. Una vez estando acá en cursos y categorías, voy a poder seleccionar alguna categoría para conocer los cursos que se encuentran en su interior y trabajar sobre el curso deseado. Para este ejemplo vamos a utilizar el curso llamado Módulo 4, Crea Elementos Multimedia Interactivos. Vamos a acceder a ese curso y posteriormente vamos a dar clic aquí en el botón Editar. Para poder editar los ajustes de este curso. Bien. Una vez que estemos dentro de la edición del curso en cuestión, voy a irme a la carpeta Usuarios. Y posteriormente a Métodos de Inscripción. Acá voy a entrar al método de inscripción manual. Y voy a darle clic a este botón del ícono del usuario y un símbolo de más que al posicionarnos encima nos va a mandar el mensaje de Inscribir Usuarios. Tengo 14 usuarios registrados en mi plataforma. De ellos, ninguno forma parte de este curso. Acá voy a seleccionar al usuario o al estudiante. Y también desde acá puedo indicar el rol que quiero asignarle a ese usuario. Para empezar voy a seleccionar o voy a indicar que el usuario Claudette va a formar parte de este curso con el rol de profesor. Selecciono el rol y ahora sí le doy clic a este botón de agregar. Ahí ya tengo un usuario inscrito en mi curso con el rol de profesor. Los demás usuarios los voy a inscribir con el rol de estudiante. Y van a ser los siguientes, el estudiante 1, el estudiante 2 y el estudiante 3. Acá también podemos indicar un periodo de vigencia de la inscripción para que ese estudiante pueda estar vigente desde un día hasta 365 días. Voy a agregar al estudiante número 4 y a este estudiante vamos a colocarle un periodo de vigencia de 10 días. Ese estudiante va a pertenecer a este curso por solamente 10 días. Acá podemos indicar también el periodo de inicio de esta inscripción. De ese estudiante a nuestro curso. Bueno, una vez que hicimos esto podemos irnos a participantes para conocer quienes forman parte de este curso. Tengo aquí a todos los usuarios, tanto profesores como estudiantes que forman parte de este curso. En caso de que queramos eliminar o dar de baja a un estudiante, nos regresamos nuevamente a la sección de usuarios, usuarios inscritos. Y desde acá puedo dar de baja a un estudiante. Por ejemplo, al estudiante número 1 puedo eliminarlo o darlo de baja. Dando clic en ese botón me va a aparecer esta ventana donde me pregunta si realmente quiero dar de baja a este estudiante. Voy a darle a continuar para confirmar esta acción. Y ahí tengo los estudiantes que ahora forman parte de mi curso. Y voy a participantes. Y ahí tengo a los participantes de mi curso. Bueno, de esta manera muy sencilla nosotros podemos agregar a estudiantes de manera manual a un curso. Es decir, los podemos inscribir de manera manual a un curso. Y también podemos especificar qué rol queremos que realice ese usuario dentro de nuestro curso. Si yo me voy al tablero, acá a páginas, aquí a inicio hogar del sitio, y me voy a ese curso. Vean ustedes, este curso es al que agregué estudiantes. Me va a aparecer una opción donde puedo visualizar quién forma parte del grupo de profesores de ese curso. Aquí vemos al profesor, a la profesora Claudette Cruz. Ella es la profesora o la maestra de ese curso. Bien, pues de momento sería todo para este videotutorial. Un video muy corto en el que aprendiste a cómo inscribir de manera manual a estudiantes en un curso. Nos vemos en el próximo video donde vamos a configurar esta misma opción, pero de manera automática. Es decir, los estudiantes con una clave van a poderse inscribir en un curso que nosotros hayamos especificado previamente. Si te gustó este video, da clic al icono de pulgar arriba y compártelo con tus demás contactos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!